Un saludo muy especial para todos, les saluda Nadine Hernández, representante legal de la Ruta de Neco Turística en el municipio de San Antonio de Palmito y hoy estamos aquí con la visita de nuestros capitanes de los 19 cabildos, haciendo el recorrido de la Ruta Ancestral y conociendo todo el proceso que hemos tenido con el tema de jóvenes y nuestra Ruta de Neco Turística y pues dando las gracias que nos han visitado en estos puntos y pues que nos han dado la oportunidad de estar ahí como que siempre en ese proceso y pues conocer este punto y los otros pues es maravilloso que ustedes conozcan y que le den a conocer a todo el municipio tanto a nivel nacional, departamental y pues si se puede, confiando en Dios, a nivel mundial. Gracias.